Bien, saludos amigos de Pio Deporte, estamos con Rafael Faye Duque, la miembro del comité gestor de los 100 años del baloncesto dominicano. Don Faye, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Quisiéramos que nos dé antes que nada su impresión sobre cómo ha ido evolucionando el baloncesto en la República Dominicana. Bien, primero debo darle las gracias a Pio, Pio, buen amigo nuestro y a todos ustedes por esta oportunidad. Óyeme, el baloncesto dominicano ha evolucionado fenómenos. Con todo lo que hemos pasado, con todas las vicisitudes hemos llegado a hoy en día, como tú lo acabamos de describir ahí, a tener muchas personas trabajando, es lo primero. Y segundo, hemos llegado a que grandes atletas baloncetistas estén en la cumbre del baloncesto que es la NBA. Ahí no hay que hacer. Don Rafael, ¿cuáles han sido los principales obstáculos o los principales males, si se puede decir de esa forma, que ha tenido el baloncesto local, el baloncesto de la República Dominicana? ¿Y cuáles son sus perspectivas para que el deporte siga creciendo tal cual como ha venido ocurriendo? Bueno, tú sabes que la sociedad dominicana ha tenido bastante evolución, muchos males, y eso se traduce también en el baloncesto. Nosotros hemos tenido falta de instalaciones, falta de personal, pero hemos logrado ya todo eso. Y hoy en día tenemos una asociación de entrenadores de baloncesto, un colegio dominicano de árbitros, tenemos árbitros femeninos hasta en la Olimpíada. Es extraordinario. Hemos avanzado, hay jugadores extraordinarios, los jugadores de ahora son cosas únicas. Se jugaba un poco más en equipo antes, ahora son actividades y habilidades individuales que sobresalen. Hay baloncetistas que encestan cantidad de canastos y hacen vibrar a toda la afición. Yo entiendo que ha evolucionado bastante bien, tenemos buenas instalaciones, muy buenas instalaciones, tenemos una estructura deportiva del baloncesto, federaciones, asociaciones, en todas las provincias prácticamente, hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado bastante bien. ¿Usted cree en el baloncesto de antes que se jugaba más bien por pasión, por, por, vamos a decir desinteresadamente que en el baloncesto de ahora que es más comercial, aunque la pasión existe, pero también está el tema económico? Sí, pero para nosotros el tema económico es un logro también, porque haber llegado ahí, ¿verdad? Estamos atrás del beibol, creo. Sí, el baloncesto antes era más romántico, tú sabes que empezó jugándose nueve para nueve, después cinco para cinco y hoy un equipo baloncesto está formado por doce jugadores, que los del banco son tan buenos como los que están actuando, se sustituyen, hay grandes estrategias, los entrenadores tienen grandes estrategias, han estudiado eso. Y nosotros hemos localizado, no solo tenemos la facilidad de tener a Estados Unidos bastante cerca, sino que toda Europa y Sudamérica es parte nuestra porque nosotros hemos trabajado ahí también. Ahora, don Rafael, usted, con un hombre de tanta experiencia en el béisbol local e internacional, ¿cuál ha sido la parte que más le ha dado satisfacción durante todo este trayecto? Bueno, en el baloncesto la gran satisfacción son la presentación de las selecciones nacionales en tierra extranjera. Después, yo siempre digo que Puerto Rico no llevaba 50, 60 años de baloncesto. Muchos otros países no llevaban y ya nosotros estamos, no a la palo, sino yo creo que estamos por encima de ellos. Es muy interesante el desarrollo que hemos tenido, es una cosa pautada, todo el mundo trabaja en su sitio, se logra y se llega a coronar el éxito y yo creo que pronto seremos una gran potencia en el baloncesto. Ya por último, don Rafael, cuéntenos sobre esta gran iniciativa de conmemoración, vamos a decirlo así, o de llegar a la verdad con relación al inicio del béisbol, del baloncesto en la República Dominicana. Tú sabes que hace más de 100 años no se trataba el problema de investigativo del origen de los baloncestos. Y hemos coordinado que este núcleo, este comité sector, pues profundice en darle a la juventud, a lo que viene atrás, el origen verdadero del baloncesto. Para eso tenemos estas actividades, talleres, tenemos otros encuentros, estamos haciendo enlaces en todas las provincias con la finalidad de que cada uno produzca un documento donde nos den el origen de su baloncesto en su provincia. Para nosotros tratar, junto con el Archivo de la Nación, tratar de hacer un libro ya total para que todos los niños, los niños tengan la oportunidad de conocer el baloncesto porque a nosotros no nos dio tiempo, no nos ha dado tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por este encuentro y por venir, porque esto es un encuentro, hay que ser fuerte y valiente para estar aquí presente. Gracias a ti. Bien, señores, las palabras del señor Julio Rafael Feig, Duque, la miembro del comité gestor de los 100 años del baloncesto dominicano. Gracias. Gracias.